Señor nuestro Jesucristo, que dijiste, pide y recibirás, humildemente te suplicamos que, por la intersección de San Martín de Porres, escuches nuestros ruegos. Renueva, te suplicamos, los milagros que por su intersección durante su vida realizaste. Y concédenos la gracia que te pedimos y es para bien de nuestra alma. Amén.